Hola amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a analizar todo lo que nos dejó la segunda jornada del grupo D de la Copa América. El grupo D que tiene como protagonistas a Colombia, a Brasil, a Paraguay, a la selección de Costa Rica y que había tenido un batacazo en la primera jornada porque Brasil no le había podido ganar a Costa Rica, habían empatado 0-0. Colombia había cumplido con su mote de favorito y le había ganado por dos tantos contra uno en la selección de Paraguay y tenía en esta segunda jornada los duelos entre Brasil y Paraguay y por otro lado entre Colombia y Costa Rica. El primero de los duelos, el que inauguró la jornada número 2 del grupo D de la Copa América 2024, era el que enfrentaba a Colombia y Costa Rica en donde había un claro candidato pero la selección cafetera no quería confiarse después de ver lo que había sucedido con Brasil en la primera jornada que también llegaba como claro candidato frente a Costa Rica y no pudo romper el 0. Bueno, la selección cafetera no quería que le suceda eso y además quería confirmar su buen andar después del triunfo frente a la selección guaraní y poder encaminar rápidamente una clasificación a cuartos de final que se preveía como el primer objetivo a alcanzar para la selección colombiana en un grupo en donde tanto Colombia como Brasil eran y son candidatos a avanzar a la próxima distancia pero con selecciones como Paraguay que podían complicarlo y Costa Rica que había complicado Brasil, bueno Colombia como decimos no quería complicarse y tenía la posibilidad de meterse rápidamente en los cuartos de final lo iba a hacer porque iba a ganar por 3 tantos contra 0 su partido frente a la selección de Costa Rica con goles de Díaz, Luis Díaz de penal en el comienzo del partido, en la primera parte un penal que hace el arquero de Costa Rica que sale lejos, no se habla con el defensor que cerraba, termina llevándose puesto al futbolista colombiano Díaz como decimos termina cambiando por gol, el primer tiempo va a finalizar así con una Colombia que ganaba 1 a 0 no sacaba las diferencias desde el juego que por ahí podía haber sacado, no tuvo tantas chances en el primer tiempo como si iba a tener alguna más en la segunda parte la segunda parte por intermedio de Davison Sánchez y por intermedio de John Córdoba en 3 minutitos va a liquidar el pleito porque en el minuto 58 después de un tiro de esquina Davison Sánchez pone el 2 a 0 3 minutos después Córdoba después de un muy buen pase de James Rodríguez va a convertir el 3 a 0 ahí sí saca distancias tranquilizadoras Colombia que después se relajó un poquito pero bueno el resultado final indicó que Colombia le ganó claramente a Costa Rica, Costa Rica otra vez lo mismo que contra Brasil pocas situaciones de gol, por momentos logró cerrarse bien atrás como lo había hecho en el partido contra Brasil en donde también hay que decir que tuvo bastante fortuna pero lo preocupante para la selección de Costa Rica, la selección de Gustavo Alfaro es las pocas chances de gol que generó en dos partidos ya eliminada Costa Rica de esta competencia en realidad prácticamente eliminada porque debería golear a Paraguay, esperar que Colombia le gane a Brasil y hacer cuentas pero bueno está muy complicada la selección de Costa Rica, prácticamente es un hecho que Colombia y la selección de Brasil están clasificadas a la próxima instancia, la que sí está eliminada es Paraguay después de haber perdido por 4 tantos contra 1 en su segunda presentación frente a Brasil un partido que uno podría decir bueno Brasil se despertó, está la canariña con todo otra vez pero bueno lo cierto es que tuvo varias complicaciones Brasil en este duelo porque hasta el minuto 35 no pudo abrir el marcador perdón una situación acá casera que me hace sonreírme hasta el minuto 35 no pudo abrir el marcador Brasil lo llevaba bastante bien Paraguay, muy cerrado atrás tratando de aprovechar alguna chance dentro de sus posibilidades pero no lograba Brasil romper el fondo paraguayo Paraguay bueno con el correr de los minutos jugaba también a que se empiece a desesperar un poco Brasil sin embargo entre el minuto 35 y el final de la primera parte Brasil va a conseguir 3 goles yo creo que todos con una cuota de fortuna porque el primer gol que termina siendo de Vinicius arranca con una jugada donde Vinicius quiere tirar un lujo frente a un jugador de Paraguay no lo logra tirar bien sin embargo la pelota le vuelve a quedar la pelota llega hacia el medio en donde le meten un paso en profundidad que pasa entre las piernas de un futbolista de Paraguay y Vinicius después define bien si ante el arquero paraguayo convirtiéndolo 1 a 0 el 2 a 0 viene después de un remate de Rodrigo que tapa al arquero de Paraguay pegan al futbolista Alderete que no estuvo muy afortunado la verdad después de que la pelota le rebote y quede para que la empuje Sabiño Brasil se ponía 2 a 0 y en la última jugada del primer tiempo prácticamente en un pelotazo profundo que no logra controlar Rodrigo Alderete cierra pero ante la pasividad del arquero de Paraguay que no salía y un Alderete que cierra hacia el centro cuando quiere rechazar rebota la pelota en Vinicius bueno ese rebote en Vinicius termina en el 3 a 0 para Brasil que se lleva una diferencia sumamente abultada para lo que había sido el primer tiempo hasta el minuto 35 estaba 0 a 0 Brasil un Brasil complicado, un Brasil bastante apesadumbrado porque además había fallado un penal Paquetá había silbido desde la tribuna cuando Brasil mete el 1 a 0 Paquetá se agarra con hinchas brasileños que estaban siluando e insultando a su equipo pero bueno sin embargo después de este penal fallado por Brasil llegaron estos 3 goles en los últimos 10 minutos del primer tiempo que le dieron tranquilidad a un conjunto de Brasil que igual en los primeros 15 minutos del segundo tiempo estuvo complicado porque Alderete que había sido protagonista para Mal en el primer tiempo bueno va a meter un verdadero golazo con un zapatazo de zurda desde afuera del área para que Paraguay se ponga 1 a 3 y durante los siguientes 15 minutos del partido lo tenga prácticamente arrinconado contra el arco a Brasil tuvo alguna situación para ponerse 3 a 2 Paraguay pero otra vez cuando Paraguay apretaba va a llegar entre el minuto 60 y el 70 no recuerdo exactamente en qué minuto fue otro penal para Brasil otro remate desde afuera del área que impacta en una mano a un futbolista paraguayo al igual que había sido el del primer tiempo que erra Paquetá bueno lo mismo remate desde afuera del área pegan la mano a un futbolista paraguayo otra vez penal para Brasil otra vez se va a hacer cargo Paquetá que en esta oportunidad va a convertir va a convertir lo que fue el 4 a 1 definitivo para Brasil a partir de acá empiezan los bailecitos por ahí uno si se encuentra con alguna imagen del partido bueno ve Brasil ganándole 4 a 1 Paraguay los futbolistas de Brasil bailando como lo suelen hacer cuando las cosas se le dan dentro de los partidos y uno dice bueno volvió volvió el Brasil que todos conocemos le ganó muy bien a Paraguay mirá los futbolistas contentos bailando ahí hasta cierta comunión con el público cuando 30 minutos antes el público los estaba insultando los futbolistas brasileños y había muchísimo nerviosismo pero bueno lo cierto es que si no vieron el partido la verdad que no se dejen engañar por lo que fue este 4 a 1 de Brasil frente a Paraguay porque todavía no es un Brasil que meta miedo como por ahí si lo meten otras elecciones Colombia demostró mejores armas que Brasil por el momento Uruguay también la selección argentina si bien tuvo un andar tranquilo dentro de la primera ronda ganó sus 3 partidos no le convirtieron goles y parecería ser que está en un pasito por delante de Brasil aunque por supuesto nunca se puede descartar el conjunto brasileño pero no ha mostrado demasiadas cartas por el momento más allá de este 4 a 1 frente a la selección de Paraguay ¿Cómo quedó este grupo? quedó con Colombia puntero con 6 puntos Brasil tiene 4 unidades Costa Rica 1 punto Paraguay ya eliminada 0 ¿Qué tiene que pasar para que se dé el batacazo en este grupo? Colombia le tiene que ganar a Brasil Costa Rica le tiene que ganar a Paraguay y por diferencia de gol Costa Rica podría eliminar a Brasil pero Colombia ya está clasificada es prácticamente un hecho que Brasil va a estar clasificado y lo más importante uno piensa que puede pasar en este grupo es en el duelo entre Colombia y Brasil porque quien salga primero de este grupo seguramente va a esquivar a la selección uruguaya en los cuartos de final que seguramente sea la primera del grupo C así que Brasil va a tener que ganarle a Colombia repito, Brasil va a tener que ganarle a Colombia si quiere esquivar seguramente a Uruguay en cuartos de final ya van a jugar con el resultado opuesto del grupo C estos equipos así que van a saber de antemano ya si Uruguay se confirma como el primero del grupo C o no y a partir de ahí, bueno, por supuesto la intención de esquivarlo sobre todo porque en el grupo C además de que Uruguay es el primero es probable que producto del batacazo que tuvo Panamá el otro día frente a Estados Unidos ganándole por dos tanto contra uno puede que Panamá sea el segundo del grupo C así que importante a tomar nota de eso porque si Panamá es el segundo del grupo C por supuesto que tiene el aliciente el primero del grupo D no solo de esquivar a Uruguay en los cuartos de final sino tener un rival a priori accesible como Panamá en cuartos de final así que mucho por definirse en ese duelo Colombia-Bergil más allá de las mínimas chances que tiene Costa Rica de clasificar a la próxima instancia esto fue todo lo que nos dejó la segunda jornada del grupo D así que, bueno como les digo día a día tienen acá todo el contenido de lo que es la Copa América todo el contenido de lo que es el fútbol sudamericano Copa Libertadores Copa Sudamericana Recopa Sudamericana tienen todo acá el contenido histórico que también, bueno por ahí si tenemos algunos días entre lo que es el cierre de la primera ronda y los cuartos de final por ahí metemos algún videito de historia de selecciones o de clubes de Conmebol que saben que es otra de las secciones fuertes que va a tener el canal ya tienen algunos videitos como para ir viendo aquellos que no lo vieron pero bueno vamos a ir incorporando cada vez más cosas en esos segmentos así que, bueno como les digo los que no estén suscritos suscríbanse que ayuda muchísimo a este proyecto y comenten den me gusta que también ayuda a que se viralicen mucho más los videos saludos y nos reencontramos prontito